¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que me conteste, por favor! ¡Ok! ¡Hello! ¡Jefe, cómo está! ¡Ay, jefe! La verdad es que estoy un poco apónica. Como que me siento bien enferma. Yo no sé qué pasa. ¡Ay, dame un segundo! ¡Jefe, jefe, estoy bien mala! Y, ay, un momento. Discúlpeme, es que yo lo estaba llamando para ver si era posible que yo se jara la baja un poquito más temprano para poder ir al doctor. Porque estoy bien mal. ¡Hello! No, de verdad, jefe, se lo juro, me siento bien mal. Tengo fiebre, estoy tociendo. Mira, me colgó. ¿Hello? Me colgó, me colgó. ¡No! ¡Cupi, estoy tan emocionado! ¡Soy tan emocionado! Estas son las fiestas que más me encantan, las fiestas de la santa. Porque yo voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando. ¡Ay, brindis, está tan emocionante! Y tú sabes que es tradición de los men ir todos juntos y este año es negro y dorado las camisas. ¡Mira, para la chupisante! ¡Ay, yo estoy tan emocionado que le hice una camisa a todos y te hice una camisa para ti. ¡Ay, nada! Ahora hay que esperar a los muchachos. Hacemos el brindis tradicional de nosotros. ¡No me dieron el día libre! Que no te dieron el día libre. ¡No, no me dieron el día libre! Pues un momentito, coge esta camisa. Cógela. Ahora no tienes nada. ¿Cómo va a ser eso, nena? ¿Cómo va a ser que no te dieron el día libre? ¡No lo dieron! ¡Shupi, a que no dijiste la excusa que te dije que dijera! No di la excusa que tú me dijiste que dijera. Di otra, di otra. Dije que estaba enferma, que tenía fiebre, que tenía tos, que quería ir al médico, que me dejaran secar la baja temprano, pero no me dejaron, porque ya parece que he usado tantas excusas que ya ni días de enfermedad me quedan a mí. Pues claro, nena, pero es que eres tremenda. Siempre usas esa excusa. Te dije que usaras otra excusa. Te dije que dijeras que había un ratón ninja aquí. Como si fuese un mutante como Splinter. Y tú, ¡ay, yo no puedo ir para esa botella porque ahí está el ratón! Y él está... Y tú te ibas para acá y estabas limpiando y ahí estaba el ratón. Y después venía por la calle y estaba el ratón aquí. Y le decías, ¡esto ya! Ay, nene, no. O sea, en serio, en serio, tú querías que yo usara esa excusa. Eso no es convincente, Chupi. ¿Qué te pasa? Chupi, ¿cómo que no es convincente un ratón? Ah, porque ratón ninja. Di, di que era un ratón karateka. ¡Ay, Dios mío! Nada, nada, a mí no me preocupa, a mí no me preocupa, a mí no me preocupa esta situación porque yo sé que como tú eres mi mejor amigo, en solidaridad, tú no vas a ir y te vas a quedar aquí conmigo, ¿verdad? Ay, Peti, pues claro que no. Yo me voy directito para las tan semanas que tú te crees, yo no estoy loco para quedarme aquí, además. Pero es tu problema que tienes trabajo, así que Lola, Lola, men, pero Chupi, es que tú y yo somos mejores amigos. Voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Mira papi, estoy listo para las fiestas de la calle San Sebastián y mira lo que traje, el chino protector. Dame un momentito, ¿qué rayos es esto? Papi, tú sabes que las fiestas son festival de chino. Es más, si no se llamaran las fiestas de la calle San Sebastián, se iban a llamar las fiestas del chino loco porque desde la tanca hasta el totem, eso es dando y cogiendo chino, dando y cogiendo chino todo el tiempo. Tú sabes, entonces yo me inventé esto que es el chino protector, yo me lo pongo así, ¿ves? Ay, ¿cómo es? Me lo pongo así, mira. Permiso, permiso. Ay, ni lo sentí, mira, ni lo sentí. Papi, con esto yo lo voy a patentizar, me voy a ser millonario vendiéndolo, ¿ok? Yo soy uno que nunca voy a comprar esto, y mucho menos para las calles de la calle, por favor. ¿Cómo te gusta tanto? Ahora dime, dime, ¿trajiste la camista? Papi, mira que sí la traje, aquí la tengo, mira. El hombre, la leyenda, el talento. Tami, yo te dije que todos íbamos a venir rojo y dorado, ahí digo, negro. Y dorado, nena, para que todos, todos tapamos donde estamos en todo momento para que no te pierdas, porque tú siempre te pierdes en la calle, así que te pones la camisa. Esta camisa me va a quedar grande, pero todo el mundo... Betty, ¿y tu camisa dónde está? No. 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 No me dieron el día libre. Pablo, Betty, mami, pero tú sabes, ¿por qué no diste la excusa que yo te dije que tenías que decir? Esa excusa, mira, esa excusa no falla, mano. Esa excusa, cada vez que yo le digo una jeva, esa excusa a mí no me falla. ¿Entiendes? Tenías que decir lo que yo te dije, que entró Georgie Navarro por ahí, por la barra y empezaron a cocotear todo el mundo y tuviste que cerrar la barra. Ay, ya, qué sé yo, Sammy, no se me ocurrió, no se me ocurrió decir que Georgie Navarro llegó aquí, pero yo sé que como ustedes a mí me quieren mucho, pues se van a quedar aquí conmigo y hacemos un party aquí nosotros, ¿verdad? Sí, entas esperando a mí. ¿En serio? Yo voy para las fiestas de cabeza porque tengo tres jevas esperándome en diferentes calles, allí en el viejo San Juan. Tengo una esperándome en la calle Sol, que cuando caiga el Sol la voy a poner a ver las estrellas. Tengo una esperándome en la calle Luna, que estoy loco por sembrarle la bandera en el lado oscuro. Y tengo una esperándome en la calle Tanca, que lo que quiere es Tanca, 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 Tanca. Yo no me voy de San Juan hasta que yo no llegue al tótem, mami. Esto es así. Mira este. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, aquí estoy. Mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como machina gusano de feria, de fiesta patronal, con el tordo roto. Y mira, adividen la moraleja de hoy. Siguita, escuchen esta historia, es triste. Este era un nene que se le murió su pajarito chimuelo. ¡No! Y el nene hace un video para enterrar a su pajarito chimuelo. Cuando el nene va a enterrar a su pajarito chimuelo, viene su perro y cogió a chimuelo en la boca. Lo mordió, se lo llevó y el nene se fue detrás del perro. ¡Abre la boca! ¡Suelta chimuelo! ¡Suelta chimuelo! ¡Suelta chimuelo! ¡Para poder enterrar a chimuelo! ¡Moraleja! Aunque el pajarito esté muerto, siempre alguien te lo muerde. ¡Ay! Bueno, bueno, Larry, Larry. Dime, dime que recibiste el texto con la camisa, que traiste una camisa especial para la Sanse. ¡Claro que traje mi camisa, chequeate! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Sixty Plus, solo doñita! ¡Sixty Plus, solo doñita! ¡Mira! ¡Estoy ready para Sanse! ¡Mira! Larry, Larry, te voy a dar dos puntos por ser original, pero te dije que este año íbamos todos vestidos de negro y dorado para no perdernos en las calles de las Santes. ¡Son las chupisantes! ¿Qué te pasa? ¡Ah, porque no va bien! Se nota que esta es la de Larry y esta es la mía, ¿sabes? ¡Exacto! ¡Exacto! Ahí está. Ok, esta nos la ponemos entonces, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, chupis, ahora solamente falta Mauricio, falta Carlos y... Escúchate esto. Betty no va. ¡No! ¡No! ¡Betty! ¡Betty, no me digas que no dijiste la excusa que yo te dije! Larry, ¿tú sabes lo que pasa? Esa es una excusa, que es que yo no creo que mi jefe se crea que aquí vinieron los reyes magos y se quedó un camello aquí en Cejao, ¿sabes? Esa es una leña excusa. ¿Qué excusa es esa, chico? Bueno, pero yo sentí que se quedaron dos camellos y así te la ponen entrada. Pero olvídate, olvídate, porque ahora llegaste tú y yo sé que tú a mí me tienes mucho aprecio y vamos a poder crear unas fiestas de la calle aquí conmigo, porque como yo no puedo ir para usted, se va a quedar aquí conmigo, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Que tú eres loca! ¿Qué no te crees, Julián Gil, para hacer otra fiesta aparte? ¡Mija, no! ¡Mija, no! Yo tengo ya un kiosquito allá en la Sánchez, porque tengo unas doñitas que les gustan las manualidades y me hicieron unas artesanías. Y ahí vamos a vender, aparte de mi libro, las moralejas, vamos a vender, mira, coquí con acá. Vamos a vender los tres años magos, ¿por qué todo el mundo vende los tres años magos? Vamos a tener Velas Dolores, vamos a tener también a Chancletas Metedeo, hay los Puerto Ricos. Las vamos a vender allí también, o sea, voy surtido para allá, voy surtido para allá. Bueno, bueno, chicos, bueno, solamente falta Carlos y Mauricio para nuestra tradición. Mira, esto es sencillo, conviérteme en lucecita de Navidad, para cuando se acaben las Navidades, me embollen en el reguero de cable y me tiren en una caja. No, te la voy a poner más sencilla, conviérteme en maleta en un aeropuerto, para que me tiren encima de otras maletas y me rajen el zíper. Te lo voy a poner bien sencillo, conviérteme en carrito de supermercado, para que me dejen en el parking, cogiendo agua, sol y sereno, y los carros dándome cartazos hasta que me partan una goma, y yo sea el carrito de la goma visorioca. Mauricio, qué ánimo tienes encima de felicidad. Sí, tengo mucho ánimo. De hecho, me metí en mi celular para meterme en la lotería de Hamilton. ¿Tú no tienes el celular? Ese no es el punto. La cosa es que me los gané y los compré. ¿Tú no tienes el chavo? Ese no es el punto. Me monté en mi carro. ¿Tú no tienes carro? Ese no es el punto. Me van a dejar... Es más, no cuento nada. No, me voy a quedar canjeando, me cuento nada. Está bien, está bien, está bien. Siupi, siupi, Mauricio. ¿Traíste la camisa que te di? Sí, la traje, mira. Te la voy a decir a los ojos. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Aquí está, mira mi camisa. Asume, asume que puedo pagar. Esa es mi camisa. Ay, ¿por qué asume? Esa es mi camisa. Sí, porque tú sabes. Te le voy a dar el bien original, el bien original, pero ninguno está haciendo lo que les dije. Bueno, como Mue dijo que yo con 500 pesos tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa, agua, luz, teléfono. Mauricio, ya, ya, no te preocupes. No te preocupes, Mauricio, porque yo te hice una camisa porque sabía que ninguno iba a hacer nada. Esto es para que no nos perdamos. Negro y dorado. Gracias. Bueno, para ir todos uniformados, solamente falta Carlos, que siempre llega tarde y más nada. Mira, ya, 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 dejen a Mauricio en paz, Dios mío, dejen esa alma en pena, en paz. Es un hombre que ha pasado necesidades en esta vida, mano. Es un hombre que al haber pasado tanto por esta vida, crea una empatía con el gesto de los seres humanos, una solidaridad. Habla de ella. Dios mío, un tipo que pasa tanta necesidad y ahí todo el mundo, chava, que chava encima de él. No me dejaron ir a la fiesta, ¿sabes? Y yo sé que tú puedes entender esto porque tú eres un tipo que ha pasado cosas en esta vida. No me dejaron ir. Pero diste la excusa que yo te dije que dijera. Mauricio, no, no, diste esa excusa, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero eso es lo que tenías que hacer, tenías que decir que te tumbaste a Aquaman en una fiesta. Te lo llevaste para el río y se metió en el río y como él es de agua salada, se murió, se hogó. Y como no tenemos fiscales, porque nada más hay un grupo de fiscales en el país para todos los muertos del país, pues no han llegado todavía. Mira, Mau, no pudo procesar la idea para decírselo al jefe. Pues fácil que es. Pero, pero, volvemos. Un tipo con empatía, como tú, se queda aquí conmigo, con su amiga, en una baja abierta, con alcohol, comida. Hacemos un pari aquí nosotros dos, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro, viste, yo sabía. Ah, no, eso es lo importante de los signos de puntuación. ¿Cómo? ¡Vámonos! Permiso, vamos. Permiso, permiso, permiso. Todavía no nos podemos ir, porque es tradición irnos todos los mes juntos. Y falta Carlos, y además, falta hacer lo más tradicional de todos nosotros, que es hacer el brindis antes de salir a la janguilla. Yo te digo la verdad, yo odio los brindis. Bueno, los odio desde mi boda. Desde que el padrino, que fue el que dio el brindis, dio el brindis de mi boda, los odio. Él cogió, abrió el champán, sirvió todas las copas y empezó a decir al brindis, el brindis. Y tan pronto empezó a decir que él sabía que mi amor por mi ex era puro y sincero y se me reía en la cara, mira. Porque yo sabía que él le había volado el colcho antes a él. Y tú, Mau. Fíjate, a mí me gustan los brindis. Es más, este año deberíamos brindar por mí. Porque yo este año estoy, mira, yo me propuse romper el récord del año pasado. Yo me llevé a 20 jevas durante las fiestas de la calle. Y me llevé un cabezudo también, porque estaba bien borracho yo. Estaba tan borracho que, Tancho, cuando le quité el cabezudo, el tipo todavía se estaba riendo. Fíjate, a las doñitas les encanta eso de brindar. Oye, les encanta el champán. Cuando a los bujitas les explotan así una naricina, ellas se mueren de la risa. Les encanta, me dicen, la risa, arriba, abajo, al centro y para adentro. Las doñitas saben. ¡Oh, ya, 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 ya. ¡Hola! ¡Mira lo que les traje! ¡Coque! Pero les traje coques de cabezudo. ¡Mira! ¡Mira lo coques de cabezudo que me traje! Y todo se come menos un palito que le está aguantando la cabeza. Aquí está. Mira esto otro que les traje, qué lindo son. ¡Oh, qué lindo! ¡Coque! ¡Qué bonito! ¡Ese eres tú! ¡Ese! ¡Ese está bien! Aquí están los coques. O no, pueden comerse lo que ustedes quieran. Bueno, ya nos vamos. ¡Ya! ¡Vamos, que estamos! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Cálmate! No me digas que saliste sin permiso. Pues mira que no. ¡Oh, Dios! El hombre, el hombre de la casa soy yo. Yo soy el que decido en casa cuando, cuando quiero salir o no. No tengo que estar pidiendo permiso. Está escapado. Está escapado. Está escapado. Está escapadísimo. Está escapado, está escapado, papá. Nadie va para las calles. Vecino va para las calles. ¡Nadie va para las calles! No es que me alegre. ¿Sabes? Me siento hasta mal por ustedes. Mal. No se nota. Tú sabes que mi ex se escapaba. ¿Cómo esto? Sí, se escapaba por una ventana. Y eran ventanas Miami. Yo no sé ni cómo lo hacía. Yo vivía en un segundo piso. Y ella cogía y saltaba de ventana en ventana, de tejado en tejado. Y cuando caía el piso siempre caía para. Oye, fíjate. Eso era contigo porque conmigo cada día para sentar y en varias posiciones distintas. Completamente innecesario. ¡Fuega de entrar! ¡Fuega de entrar! Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que seas un adoquín del viejo San Juan. Y te pasen cientos de miles de personas por encima y te orinen y te vomiten. Y que te incrusten un taco de zapato en la gendija. Ya está bueno. Ya está bueno. Ok. Sí. Estoy escapado. Estoy escapado. Claro, porque Linda me mandó a limpiar la cisterna y entonces pues ella jura que yo estoy todavía en el techo allí bregando con la cisterna. Así que antes de que se entere, ya vámonos para la fiesta. Vámonos. ¡Vámonos! ¡No, no, no, Carlos! ¡Vámonos, Carlos! Tranquilízate. Acuérdate que esto es tradición. Lo hemos hecho por mucho tiempo. Pero si no podemos hacerla, vámonos ya. ¡Carlos, la tradición primero! Así que vamos a hacer el brindis y luego vamos a celebrar. ¡Betty! La botella. Ahora Betty la botella, ¿verdad? Betty no va para las calles, pero Betty sirve botella. Betty sirve copas. Betty aquello. Betty lo otro. Betty la esclava aquí. Clávale. Les doy la botella ahora, dame un break. Ajá, ajá. Cuidado. Ajá, ajá. ¡Ay! Ya la abrí, estoy bien. Está bien. Profesión. Sí, sí. Venga, para que brinden. Tantos años trabajando. Para brindar, para brindar. ¿Sabís cómo hicimos? ¡Ay, sucia, fuera la primera vez que hicimos el brindis! Que llegamos a las calles en AMA. ¡Ay, sucia, fuera la primera vez que hicimos el brindis! ¡Ay, sucia, fuera la primera vez que hicimos el brindis! ¡Ay, sucia, fuera la primera vez que hicimos el brindis! ¡Ay, sucia, fuera la primera vez que hicimos el brindis! Linda, porque yo quería ir a la fiesta de la calle San Sebastián y Linda me dijo ¡No, quédate aquí! ¡Vamos a ver la lucha libre! Entonces, yo me quedé con ella viendo que estaba peleando Carlitos Colón con Abdullah de Buche al aniversario número uno. En el Irán hizo 120.000 personas. Eso estaba barrotado de fanáticos allí. Entonces, nadie se había dado cuenta que Abdullah de Buche tenía un tenedor y le cortó la frente a Carlitos Colón. ¡Y tú sabes qué! Al otro día, Carlitos Colón se levantó y ganó el campeonato universal. ¡El universal! Tito Trinidad no hacía eso. Él se levantó el otro día cortado y ganó. Y universal del universo, ¿ok? Que está bien duro con los Carlitos Colón. ¡Wow! Yo lo vi, yo lo vi. Increíble. ¡Wow, Carlitos! Tú sabes que yo recuerdo que el spot que yo tenía era en piñones, papá. Yo cogía, buscaba a la jeva, me compraba un zip pack de pincha un pedo, cogía un pote de flipo, que allí los mages eran del diablo, mano. Pero tú sabes que ayudaban a uno, porque cuando tú estabas en el mambo con la jeva, los mages te empujabas. Tú sabes, ayudaban a la brega. Y entonces todo el sitio que más me gustaba era Peggy y su papi. Irma, ponme música. Ponme música. 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 Música, música. Tú te quedabas al lado de la barra. Las jevas se te pegaban. Si tú bailabas, mira, de los hombros para abajo. Porque si subías los brazos, se te pegaban los hombros. ¿Entiendes? Las mujeres. Bueno, ahí fue que yo me llevé enreda de likes de Mauricio. Ay, Dios mío, ya. Ay, Dios mío, ya. No, 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 no. ¡Mire, cállense! Esa gente de la barra de al lado son unos alborotosos. Mira, mira, Mauricio, eso no es verdad, hermano. No le hagas caso a él. Eso no es verdad, mala mía, porque la primera vez que yo estuve con ella fue en la fiesta de la calle San Sebastián. La cogí en una garita del morro. Fue la última vez que se escuchó un cañonazo en el morro. Yo te odio tanto y tanto, que lo único que te desea es que te vuelvas loco y te trepes en el tótem, como el americano aquel que se volvió loco y se cayó. ¿Sabes qué? Ahora que estamos hablando aquí de brindando y eso, de la primera vez que fuimos a la fiesta, yo recuerdo que allí en la fiesta yo iba hasta las 15, porque antes no habían horas. ¿Se acuerdan? Que antes no te ponían horas. Tú te ibas cuando te daban las ganas, cuando te levantabas de la borrachera, tú te ibas y podías llevar todas las bebidas que tú quisieras. Tú podías llegar con neverita y todas las fiestas. Era un éxito. Ahí yo conocí a una doñita, cacho. Me acuerdo en la puerta del morro, la pegué a la muralla, a la que dejándole pegó la mandera de presón, que la despistó todo. Nacho, la pegué a la muralla y eso fue. ¡Guándame eso ahí! Y la volví a pintar otra vez. Que yo pico linda. Nacho, yo voy a una clase de hienda. ¿Tú caldo? Sí, tomando piña colada. Y eso era... Lo que pasó fue que yo la pedía sin ron. Ya la pedía sin ron. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué cogiste la hienda? Pues porque la sombrillita que le ponen, la tenían guardada con boca. Entonces yo cogía la sombrillita. Y lo digo, ¡ay, anda! Que yo me acuerdo que yo cogí una cherry de la piña colada y le arranqué el palito. Y le hice... Y escribí linda en cursivo con el puntito al final. ¡Gira! ¡Hemos gozado! Bueno, en verdad, ya fue la más que gozo. ¡Carlo, Carlos! ¡Verdad! Yo me acuerdo de esa hienda. Yo no sé cómo es que linda lo buscó por todas las calles y te encontró. Yo desde ese día supe que ella era una psycho. Uy, Dios mío, yo no sé. Tú estabas como ciego, nene. Chacho, ciego estaba yo, mano. Qué recuerdo me trae la calle a Sebastián. ¿Verdad? Ahí yo vi una vez a mi ex con un plenero. Ese le voló el cuero. Con un cabezudo. Ella lo decapitó, lo dejó sin cabeza. También con un guardia municipal. Ese la esposó. Y con un piragüero. Se la raspó de coquito. Y con uno que vendía chiringa Kaila. Con ese se fue a justo. Yo no voy nada. No voy nada. ¡Ven, policía! ¡Ven, policía! ¡Ven, policía! ¡Ven, policía! ¡Vámonos ya! En tradición vamos a hacer el brindis, vamos a ir a las calles y vamos a ir a celebrar. Pueden para ya avanzar y irnos ya. ¡Vamos! Eso pensé. Carlos Pindigimini. Se puede saber. ¿Qué demonios tú haces aquí? Linda, hunting, 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 lisa, lisa, lisa. Carlos, Carlos, ¿no se supone que tú estés haciendo lo de la cisterna en casa? Sí, pero era una tarde de abril. No sabía lo que pasaba. Me subía al techo. Estaba solo. La cisterna me intoxicó. No sabía en qué techo me... Mira, Carlos, ya ves el grano. ¿Qué haces aquí? Vine a buscar agua para echarle a la cisterna. Carlos, ¿tú podías coger el agua de la manguera de casa? Esta agua es buena. La de aquí es buena. Tiene filtro. Muy buena que el fiesta te va a llegar a la cisterna. Carlos, ¿tú te crees que yo no sé que tú lo que quieres es ir a las fiestas? Por la estúpida tradición esa de los men. Con el permiso que esta tradición no es estúpida. ¿Cómo? Esta tradición es estupidísima. Eso pensé. Eso pensé. Lo que pasa es que yo te invitaría, pero como tú no quieres ir. Bueno, bueno, este, si me preguntaras, pues, tal vez si me preguntaras, pregúntame. Linda, ven acá. ¿Quieres ir a las fiestas acá del San Sebastián conmigo? ¡No! Pues, entonces, ¿te quedan todos aquí conmigo? ¡No! Mira, sabes qué, mira, yo la verdad, precisamente, yo venía a decirte que, que mira, que si tú terminas lo de la cisterna en casa, pues que, que puedes ir a la fiesta. ¡Ey! ¡Juego! ¡Ve! ¡Veo! 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 Viste, vengan a hacer pregúntame. Comadre, lo que pasa es que si tú quieres ser parte de la tradición y de los men, nosotros siempre vamos con camisas costumizadas. Así que si tú tienes una camisa... Ah, permiso, permiso. Este, es que yo tengo, yo tengo mi camisa. Ay, ¿cómo es esto? Sí, aquí está. Carlos Pérez Jiménez, enseña la tuya. ¿Qué dice ahí? Este macho, este macho es mío. ¿Dale, enseña la tuya? Yo también trae la mía. ¿Seña la tuya? ¿Seña la tuya? Y estoy enchulado. ¡Qué lindo! Yo nunca me muero esto para acá. Betty, Betty, por favor. Pero bueno, bueno, bueno. Porque caminan de este lado, acuérdamelo. Eso de la flecha, me encanta, me encanta. Chupis, ya es tiempo entonces, vamos a reunirnos, vamos a hacer el brindis por otro ayo que sea fabuloso, desenfrenado, por hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo sin tenerlo. ¡Salud! 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 Ahora vamos a ver cómo sonamos, vamos a ver cómo sonamos. Una práctica, una práctica. Un ensayo, dice. Una, dos, un, dos, tres y... Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando, tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Yo para las calles voy caminando, para las calles voy caminando, cuando vea un nene lindo yo me lo sigo ligando, me lo sigo ligando. A la jeva le voy tirando, a la jeva le voy tirando, y si una se pone fresca me la llevo volando, me la llevo volando. En la fiesta yo voy llorando, en la fiesta yo voy llorando, allí yo veo a mi ex que me la está pegando, con un montón de gente ella se está besando. Con la doñita yo siempre ando, con la doñita yo siempre ando, no importa donde estemos siempre estamos gozando. No importa donde estemos siempre estamos gozando. A la fiesta yo voy que ando, a la fiesta yo voy que ando, cada vez que miro a linda oye linda estás echando. ¡Echando! ¡Echando! Yo a Carlos siempre lo mando, yo a Carlos siempre lo mando. Él hace lo que le digo y no está protestando. ¡Echando! Él hace lo que le digo y no está protestando. ¡Vamos! A Mauricio, no están buscando. ¡Echando! A Mauricio, no están buscando. ¡Dímelo, Sali! Le subieron la pensión pa' ser ligo pincando. Le subieron la pensión pa' ser ligo pincando. Oye, Sammy, yo te odio tanto. ¡Oye! Oye, Sammy, yo te odio tanto. Que lo único que deseo es que tengas una pandereta y te siga sonando, papá. Chupis, ya estamos listos, nos podemos ir todos, menos la pobre de Betty que no la dejaron. Chupis, 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 chupis. Amiga, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El vaporito que hacía la que salí, que no me voy a dañar el blober. Además, que así me cae una cerveza en el pelo y con esto yo no voy. Bueno, ¿tú puedes creer que las diez evas que yo tenía citadas estaban con su marido, mano? No, mano. Ahí está el garete en este parís. Oye, oye, ¿tú sabes qué? Que llegué a la fiesta y me di cuenta que no hay toñitas porque las toñitas van por el día a ver las artesanías. Así que me quedo aquí. Tú sabes que yo pensé en ti y realmente no me importa, pero como no tengo pón, estoy a pie, tengo que andar con ellos. Ay, Betty, lo que sucede es que teníamos tanta pena que estuvieses aquí sola. Nuestra amiga eres parte de los menas y a veces que decidimos no ir a la fiesta y hacer las fiestas de la santa aquí, mis hijas. Nada, Betty, te quería decir que yo también me quedé porque allá había unas mujeres bien frescas coqueteándole a Carlos. Y tú sabes que yo eso no lo voy a permitir. Mira, pero ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Qué es? ¿Carlos? ¿Carlos? ¡Carlos! ¡Mira! ¡Carlos! ¡Gracias!